¿Por qué se metió en periodismo? Por curiosidad. ¿Por qué te metiste tú? Por usted. Más de 200 periodistas asistieron a la inauguración de la cuarta edición de Conversaciones en el Cine Proyecciones de Madrid. El pistoletazo de salida de esta nueva edición, en la que se hablará sobre el periodismo como servicio público, ha sido el preestreno de la película La Verdad, un thriller periodístico que recrea el denominado Ruthergate, un escándalo que en el año 2004 marcó el final de una era informativa. Este año queríamos tratar sobre la dimensión ética social del periodista y nos parecía que esta película, la verdad, nos servía mucho para introducir ese debate. Dirigida por el neoyorquino James Vanderbilt y protagonizada por Kate Blanch, interpretando a la productora Mary Mates, y Robert Refford en el papel de Dan Rudder, el veterano presentador de la CBS, la película habla de los escollos de la investigación periodística, los dilemas que acompañan al descubrimiento de la verdad, o la difícil relación entre el periodismo y la política. Una película con personajes, con historia, con mensaje, bueno, yo creo que es una película fantástica. El tratamiento de la información, la presencia de la información, el porcentaje de información en los medios de comunicación, pues eso es algo de cantidad de actualidad dentro del mundo del periodismo. Si alguna vez te has visto en una situación parecida o cómo la has resuelto, si, bueno, pues te han preguntado quién era tu fuente o han creído que la forma que tú tienes, tus ideas, tu forma de pensar ha influido en tu trabajo. A veces por las prisas no nos da tiempo a pararnos y reflexionar sobre la identidad del periodismo. Entonces este era, ese es un poco uno de los objetivos de conversaciones, el pararse, el hablar, el debatir y seguir una conversación sobre la profesión. Parece que hoy en día cualquiera, de hecho en la película se ve, ¿no? Los blogueros, los blogueros nos están atacando. Parece que hoy en día cualquiera que tiene acceso, y todo el mundo tiene acceso a internet, se puede sentir periodista, ¿no? Antes del nuevo evento de conversaciones, que será en enero, los organizadores proponen que el diálogo continúe en las redes y a través de la página web conversacionescom.es que a partir de la semana que viene volverá a publicar entrevistas con los protagonistas de la información en España.